Les campanes van directes, Ave María. A la paz y a la siempre nos lloré, Santa María, Ave María. Gracias por ver el video. ¡Visca la Mare de Déu! ¡Visca! ¡Visca la Perla de Túria! ¡Visca! ¡Visca la Reina de l'Alba! ¡Visca! ¡Visca la Señora de la Levera! ¡Visca! ¡Visca la Rosa Perfumada! ¡Visca! ¡Visca la Mísica! ¡Visca! 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 ¡Gracias! 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 Que és d'amor, diuen alguns, que miren en de redor, buscant por tan bé la llum, en mig de tanta foscor. ¿Qué es amor? diuen algunos que pregunten entre flores, pues no saben que patúan, son los hijos, los que más muertos. L'amor es troba a esta humanidad. Y en nombre de todos los malditos, en nombre de los chicos no paridos y también de los que están moderados, el nuestro dolor te agrair, posando tu tienda en la altar, así que el fin va a partir, perdonamos todos los pecados. ¡Mare hui, de maya ir, demánale al teu filho amado! ¡Reina de Valencia! ¡Visa! ¡Avención, esposa no es! ¡Visa, madre! ¡Valencia, Valencia, magua! ¡Deu perdonar y adonar a la propia madre segua! ¡Mare de los desamparados! ¡Visca la Nuestra Reina! ¡Visca la Nuestra Patrona! ¡Visca! ¡Visca la mano de los que no tienen madre! ¡Visca! ¡Visca la mano de los locos! ¡Visca! ¡Valencián, se ha hecho una mano! ¡Visca la madre sebe! ¡Visca la madre! 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 ¡Visca venerar, si sols mirarte a carona, el cristián que no et porta dins lo porto, no es don cristián, reina del cel y la terra, y madre de la clemencia, pero eso es tan volguda, la patrona de Valencia, visca la reina del cel y la terra, visca la mística Susana, visca la nostra capitana Germán, visca la nostra alcaldesa perpétua, visca visca la madre, don valencians i bolesters tots saludareu, visca la madre de Dios al trist caminant a la ceba, veu els pobres cuidats, que no sou protectora, i sou nostra capitana mare d'estes amparades comencem a vos princesa, gloria de la terra y de la desastre, socorreros a la tentopresa, en la luce de los ruedos, les paz y socorreros, vos sabores de la señora, y somos amparadores, padre del desemparado, visca la nostra patrona, visca la madre del cel y la madre del pobre del 'es amparades entre maçubres, suorreros amb così la madre de Dios de ser 하�ى mi acitat la hora de despertar sobre desarle de desife que ten sentido la vida mare, sang mulher, sang ¡Y cantas sabes! ¡Y mentiras de paz! ¡Tantas dos vida de paz! ¡Ahora del pueblo al pueblo! ¡Ahora del pueblo al pueblo! ¡Esta gran mayoría! ¡Esta es la señora de María! ¡Esta es la señora de Jesús! ¡Esta es la señora de México! ¡Esta es la señora de la policía! ¡Esta es la señora de la policía! ¡Gracias! 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 ¡Viva la Palabra! ¡Fista! 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 ¡Fista Gracias.